bienvenidas a soltera codiciada en este vídeo le estaremos hablando sobre la posición que provoca más placer a las mujeres ya la conoces una investigación realizada por vichu indiscret declaró que el 22,5 por ciento de las mujeres no llega al clímax nunca o casi nunca durante la intimidad si esto no fuera suficientemente devastador también confirmó que el 52 por ciento de estas mujeres finge el orgasmo para que su pareja no se sienta mal después de conocer estas cifras e impactarnos por estos hechos no podemos quedarnos de brazos cruzados por esto en este vídeo te traemos cual posición sexual es la mejor para que ellas logren alcanzar el placer y tú cumplas al satisfacerla pues es una habilidad que todo verdadero hombre debe tener antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal para más vídeos la cuchara que rebota es una versión más extrema y a un nivel superior a la clásica cucharita pues cuando duermes en esta posición con tu pareja es una expresión pura de amor en cambio la cuchara que rebota es una versión caliente de demostrar el amor y la pasión deben estar acostados de lado tú tienes que introducir tu miembro en su zona íntima en el momento que ella pega su espalda a tu pecho pareciera que puedes ver dos cucharas unidas tus brazos deben rodearla por completo por lo que se sentirá protegida la penetración dependerá del ángulo en que se encuentren sus glúteos y rodillas podrán ajustarlo en base al movimiento así el placer será mayor perfecciona la posición la clave se encuentra en mantener las piernas juntas las tuyas envolviendo las de ella así estimularás más el clítoris y el punto g la posición se presta para que tú tengas más contacto con su cuerpo brazos y piernas están arropando la y al mismo tiempo dándole placer si lo haces bien podrás lograr que ellas disfruten más y llega al placer más veces lo único que queda es ponerla a prueba y practicarla hasta obtener los mejores resultados hasta aquí el vídeo de hoy asegúrate en suscribirte a este canal para más vídeos